La jefa de participación vecinal de la Municipalidad Provincial del Santa Yuliana Castro Ávila informó que vienen trabajando solo con las juntas vecinales reconocidas por esa entidad. ¿Se registran conflictos entre juntas directivas? ¿Algunas que tienen los cargos y otras que no los reconoce? Sí, sí, hemos encontrado mayormente en los sentimientos humanos, tal vez es que se encuentran los estados, pero hemos encontrado así es que muchos públicos entre juntas directivas. Pero nosotros trabajamos con las juntas directivas que se son reconocidas por la Municipalidad, la Constitución de cada alcaldía y coordinamos con ellos con la gestión del gobierno. La funcionaria de confianza sostuvo que entre los problemas más recurrentes en los asentamientos humanos se encuentran los lotes vacíos y el recojo de basura. Bueno, mayormente, como en la actualidad, como vemos, es la existencia de lotes vacíos que existen en los diferentes asentamientos humanos, ¿no? Como ya también se sabe, la Municipalidad se hace un trabajo coordinado con diferentes áreas de acá y también con defensoría del pueblo, fiscalía, para poder recuperar esos lotes vacíos y poder ser revertidos en la Municipalidad y entregarlos a personas que realmente necesitan. Esto es mayormente lo problemático, después nos publican también el tema de, tal vez, de la vacuna que existe, ¿no? La Municipalidad Provincial del Santa informó que vienen organizando las elecciones en el 40% de los pueblos jóvenes de Chimbote. Gracias. 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 Gracias.